Buenas noches soy Deoxys y estamos en un nuevo capitulo de Hit Asamundre es el capitulo 19 y bueno haremos las ultimas misiones que quedan tratar de hacerlas todas hoy para ver el proximo capitulo hacer la ultima mision pues que ese sera el ultimo capitulo en la serie no pero no me acuerdo cuantos cuantas misiones son despues osea para poder llegar a off the lane que creo que se llama es que no me acuerdo que si son cuatro o cinco o seis en tuija porque quiero hacer la ultima mision en un solo video como para dejar que es la ultima mision especial y todo eso aqui ahi esta ahora toca iran de biop ahi esta para la casa de biop ahi esta para la casa de biop No importa si este dura 40 minutos Uy, pero vos que sabes Eso no se promedose Eso me paguamente promedose Ahí se me ganaste Ahí era Me ganaste Así me ganaste ¿El verdad es que este es un humano calémico? Ah, yo pensé Este era un humano calémico Y estás ganando O sea que ya no traes por esa puerta Y el papá me dijo Usted ya no cabría por esa puerta Me dijo no Martín está grande Y si va a entrar por la puerta Tiene que agacharse ¿Para que te tienes que agachar? ¿Sí? ¿Se tiene que agachar? ¿Se tiene que agachar para poder entrar por esa puerta? Vale, ahora irá a clean park Que si está un poquito mal Listo, mantenga Yo quiero recuperar el bar Necesitamos otro Y si me agachar Yo quiero recuperar el bar Vamos a hacer un control Aquí están Vale, va ¿Se sabe todo eso? Vale, vale Vale Tendría que ser color Y vuelve Va a begins Vская Para conquistar los barrios más rápido En la suceso ¿Dónde están? Hasta la arriba Uy Voy a dejarlo Vamos a hacer la siguiente lado ¿Cómo se dice? Usted sí se lo sabe Usted sí se lo sabe Usted sí se lo sabe Eso está muy bien Voy a aprovechar y cogerla acá Ya no falta mucho Usted sí se lo sabe el barrio se va a llegar aquí que hay otro oh bueno ah 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 No, es que ya lo piden de demora, es que a punto de la bebita Eso, eso Toma Vale, voy a hacer la clave de la minihome, perdonar más, munición y, que ya, haré eso nomás Ok, ah no, primero voy a guardar Listo, ahora sí Bro, before, like, este, like, la recupero de los barros La recupero de los barros, habrá que tener que ir a ayudar a César En estos días, me invitan a un piscito, ¿oyó? ¿Oyó? Me invitan estos días Me agarro, entonces, ahí la bandera, ahí la bandera está como aparezco, ahí ya aparecen todos Ay, yo screwy Me invitan los saludados, pero ahí estamos hablando Me la envían por ahí No la vayan a cuidar el diario No la hablamos, chao No la hablamos, chao Chau No la hablamos, chao Chau No la hablamos, chao Chau 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 recuperar barra kemudian desain ada respira barra ekonomi nilai Todo esto es fácil Se vuelve todo más fácil No, el carro, cuido con el carro ¿Dónde? Otro barrio Tengo que ser pendiente Así que aquí solo hay dos Pero aguanta que no me va a dar A ver, aquí está Es que tengo miedo a explotar los carros Y no estaré bien Y no estaré bien No, no, no Uy Que se le da caro No, 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 no Fácil No ¿Cómo es que? Un cuchillo Vale, respeto Me voy a romper ¿Dónde está? No puede ser En una puta mierda Aquí es donde todo se golpea una mierda Donde los santos ya que ha vuelto 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 mierda Sí, no lo bueno. Esto quiere algo, ¿verdad? Bueno, el clima es una puta mierda. Ah, no, aquí sí la dice esa. Ahí están los desesperados. Ahí está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se supone que eran dos, ¿no? No me jodas. No me jodas. No me jodas. No, comienza el plomo. No me jodas. 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 ya no creo que ahora si toque le de a mejorar un poco es que mejorar recuperar ahí está es que se hace como el territorio tanto por los otros se acerca se acerca un carro un carro no hay ni uno 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 ¿Cuánto haré en total? 5 8 Voy a decirles que alargan Mmm A ver Por acá Es que no me acuerdo Dentro Es que solo hay uno Esta es como la parte Buscarlo Uy, espera, espera, espera ¿Pero? ¿Pero? ¿No? Ah, saran de dentro Bueno, esto Si está lleno ¿Pero qué pasa aquí? Eh Ups Trata de conquistar un barrio Llegaron a San Madre Así que acá No No, 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 va y es la primera a la hora de faltar uy casi la cago aquí tiene que haber es gra... si, si, si necesito la moto uy el tren seco otra vez ok 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 meemicu 30 no y ayer que otro ah 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 A second on the whole eyedrash. ¿Cuánto falta? 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 es decir buen territorio pues son de la mierda y 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 ¿Y tú qué? No Dime que ya Dime que ya Montos más Ya sé por dónde toca No sé si aún nos acercan No puede ser Bueno, entonces aquí lo dejamos Y ya le pusimos perfectamente a ver Al final de la serie Espero que ya les avisamos Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Gracias!